65 diputados votaron a favor de la Ley de Reforma al Presupuesto General de la República, mientras que los 22 diputados de la bancada Alianza del Partido Liberal Independiente se abstuvieron. Pero esto no impidió que expresaran sus críticas sobre los 6 millones de Córdobas dirigidos para mantenimiento y reparación de edificios de la Presidencia de la República, dado que la ley no especifica si este monto es para la Casa de los Pueblos o la Secretaría del Partido de Gobierno donde despacha la pareja presidencial. Por la falta de explicación, el diputado Eliseo Núñez interpreta que este monto va para la Casa de la Pareja Presidencial. Y acuérdense que ellos llaman Casa de los Pueblos a la Casa Presidencial que normalmente se ha ocupado. Supongo que es para reparar la casa de Daniel y de Doña Rosario por las inundaciones que sufrieron el día que ella salió diciendo que tuvo que sacar con balde el agua. Eso es lo que yo interpreto, creo que van a cambiar el drenaje y van a poner un techo nuevo porque se les inundó ahora cuando empezaron las lluvias, las pocas que hubieron. Entonces ahí es que ella pidió 6 millones para eso. Núñez mencionó que esta confusión radica por el actuar incorrecto del presidente Ortega de ocupar su casa de habitación como despacho presidencial. Noticias LPTV, Julieta Roli.